La secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, manifestó que en el relanzamiento de la dependencia a su cargo, caminaremos al lado de la ciudadanía y se creará la figura de ciudadanos alertadores de la corrupción. Si bien dijo que esta representación llega tarde a México y de hecho es una deuda histórica con la normativa internacional de combate a la corrupción que se tenía pactada y comprometida desde hace muchos años, en esta administración se hará realidad. Finanzas sin afectaciones Paquete económico y financiero en 2019 AMLO durante su participación en la Agenda, Día Internacional contra la Corrupción, organizada por las agencias de la ONU contra la droga y el delito, y el Programa para el Desarrollo, PNUD, y ante los embajadores de Gran Bretaña, Alemania y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos Corinne Robertson, Peter Temple y Guión S. Krimer, respectivamente, la titular de la SFP, dijo además, se gesta la creación de una unidad de primer nivel que buscará abrir espacios de participación ciudadana. Punto. Se insertará en los tramos. De control administrativo tradicional este elemento ciudadano ineludible en el nuevo sendero de fiscalización, de seguimiento ciudadanizado y que se ubicará en el primer círculo de la titular de la SFP. ¡Suscríbete!